A la cumbre de la montaña más alta del mundo, el monte Everest, a 8.848 metros sobre el nivel del mar. Los saludos de toda la representación nacional al señor Víctor Hugo Rimac III. De esta manera, la vicepresidenta del Congreso de la República, Rosa María Bartra, reconoció al montañista guaracino Víctor Rimac por su hazaña de llegar a la cumbre de la montaña más alta del mundo, el Everest. Los saludos de toda la representación nacional al señor Víctor Hugo Rimac III. Recibiendo un mérito a lo que venimos laborando, trabajando, y bueno, para nosotros es un aliente seguir continuando con este proyecto de cumbre 8.000, esperemos lograr las 14 cumbre más alta del mundo. Víctor Rimac agradeció a los congresistas de la República por este reconocimiento y asimismo hizo un llamado a los parlamentarios zancachinos a sumarse a esta actividad del montañismo, que es una forma de atraer al turismo para el callejón de Guaylas. Bueno, vamos a ver cómo pueden apoyar el proyecto para seguir creciendo, y sí, hay una congresista que también se hizo parte ya en la primera vez, que hizo la invitación anteriormente, y ha estado ya por la segunda vez en el Congreso de la República recibiendo este homenaje. Informó que en el mes de septiembre viajará por las diferentes regiones del país para brindar jornadas de capacitación a los jóvenes profesionales de guías de alta montaña. Y mi persona también en septiembre voy a darme como un ruido de charlas en diferentes partes del Perú, en Arequipa, Cusco y también en lo que es Zancas para poder seguir promoviendo, y en Lima que vamos a dar y presentar todo lo que ha sido esta expedición, ahora no podemos por el tiempo que ya tenemos prácticamente contratos con turistas que ya se reservaron. RIMAC indicó también que en el mes de octubre viajará al país de Estados Unidos y Argentina para continuar con su preparación técnica y físicamente para cumplir con su proyecto Cumbre 8000. Como guía aquí y también en octubre estoy yendo a Estados Unidos un rato para poder seguir entrenando en las cascadas de hierro que tienen muy famosas allá, para poder estar en forma y después posiblemente Argentina para ganar altitud en la Concagua, que casi 7000 metros, para luego el próximo año estar retornando a Nuevo Nepal y posiblemente a Pakistán, unos 5 meses posiblemente. ¡Gracias! ¡Gracias!